Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Va a ser 100, va a ser una base de 100, 100 moles de mezcla de alimentación. Eso tiene una razón, porque creen que estamos eligiendo 100 moles de mezcla de alimentación, de etano a oxígeno. ¿Cuánto etano tendríamos y cuánto oxígeno tendríamos? O sea, lo basaría en los porcentajes, ¿no? Es correcto. 80 mol de etano, 20 mol de oxígeno. Entonces, eso es un detallito, 20 mol de oxígeno. Ese oxígeno hay que tomarlo en cuenta en algún momento. Eso es otro detalle. Entonces, esto lo vamos a ver, pues, en un minuto en la base de cálculo. Bueno, podemos analizar este dibujo, podemos reproducirlo en nuestros cuadernos de apuntes. Muy importante, 10% del etano se me convierte en monóxido. Entonces, de una vez, yo podría incluso decir, de los 80 moles de etano, 8 moles se me convierte en monóxido de carbono. El 80%, 64 moles, se me convierte en CO2. Y me queda un 10%, 8 moles, que no va a reaccionar. O sea, yo aquí, incluso de primera entrada y con lo que ustedes saben de química general, ya podrían hacer unos números, ya podrían sacar, por ejemplo, cuánto CO2, cuánto monóxido y cuánto etano está saliendo. La idea es que lo vamos a hacer en forma sistemática, donde todo esto va a salir, todos los componentes van a salir. Alguno de estos componentes, que sea de enlace, que no vaya a cambiar. El nitrógeno. El nitrógeno, correcto. Entonces, es más, tenemos que calcular cuánto nitrógeno entra, porque ese nitrógeno es un inerte que me va a influir en los porcentajes finales. O sea, porque, es más, va a ser mucho nitrógeno, muchísimo nitrógeno. Entonces, base de cálculo. Bueno, ya lo mencionamos. Aquí estamos poniendo kilomol, porque son, kilomol es una unidad más grande, kilogramos, mol. Básicamente. Y lo que les acabo de decir es lo que tenemos en esta diapositiva. La incógnita, las composiciones, o sea, los porcentajes que van a salir, molares con los que va a salir esa mezcla. La salida del reactor. Suposiciones. 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 Las dos suposiciones que hemos venido haciendo, con una pequeña diferencia, que antes era sin reacción química, y ahora va a ser con reacción química, o reacciones químicas. Pero son básicamente las dos primeras en importancia, dos primeras suposiciones que siempre vamos a estar haciendo. Si es en estado estacionario, o por lotes, o podría ser otra situación diferente, estado transitorio, o si tiene reacción química. Esta tercera suposición, que se llama mezclado perfecto, algo habíamos comentado en una clase anterior, que es para que la composición sea uniforme adentro del horno, y que lo que sale sea representativo de lo que está ocurriendo adentro. ¿Alguna pregunta? Hasta aquí, con los tres primeros pasos. Vamos a ver el balance de masa de la reacción 1, pero primero ocupamos determinar oxígeno y nitrógeno a la entrada, o sea, cuánto se alimenta. Para eso, vamos a suponer agarrar solo una de las reacciones. Podríamos haber agarrado las dos, pero por facilidad, solo vamos a agarrar una de ellas. Entonces, vean que si entran 80 moles, o 80 kilomoles de etano, según esta reacción, pues yo tengo que multiplicar por un coeficiente estequiométrico de 3,5, para obtener los moles de oxígeno. Entonces, esto representaría la cantidad estequiométrica de oxígeno para esta reacción. Esta reacción es la del CO2, la combustión completa. ¿Alguna pregunta? Esto es un cálculo estequiométrico, como en química general. Ahora viene el cálculo del exceso. Exceso, que sería, dice 200% de exceso. Entonces, en otro problema y en consultas que he tenido recientes con algunos de ustedes, pues por ahí aparece el tema de que si manejamos el concepto de porcentaje de exceso. Entonces, exceso es lo que se alimenta, menos lo que requiere la reacción, dividido entre lo requerido, que en otros libros aparece como la cantidad teórica. La cantidad teórica estequiométrica requerida. Y eso es multiplicado por 100 y eso tiene que ser igual a 200%. Entonces, de ahí, si despejamos esto, al final nos va a dar un factor de 3. O sea, que ocupamos 3 veces la cantidad que habíamos calculado. O sea, 3 veces 280. Si lo vemos que 280 es 100%, pues 200% adicional es añadir el doble. Entonces, 2 más 1 igual a 3. De esa manera también lo podemos razonar. ¿Queda claro de dónde sale entonces 840? Continuamos. Vean que ya tenemos 20 kilomoles de oxígeno en la otra corriente. Entonces, solo vamos a alimentar 820. Este problema se puede resolver de diferentes maneras. En este caso, vamos a restar los 20 que ya se están alimentando. Y entonces, eso significa que solo vamos a alimentar 820 kilomoles. Y por ahí, digamos, hay una información que tenemos que el aire contiene 79% molar de nitrógeno y 21% molar de oxígeno. Entonces, eso nos permite convertir el oxígeno, 820, por decirlo así, convertirlo en nitrógeno. Esto es como una regla de 3 también. Multiplicamos por 79 y dividimos por 21. Y eso nos indica que lo que va a entrar de nitrógeno son 3,160 kilomoles. Hasta aquí, por decirlo así, todos los cálculos son como estequiométricos a la entrada. Estequiométricos para saber el requerimiento de oxígeno, exceso de oxígeno y requerimiento de nitrógeno. Este último es a partir de la composición estándar del aire. ¿Alguna pregunta? Esto es como decir los preliminares. Con base en esto, yo puedo ahora empezar a escribir la tabla de la reacción 1. La tabla correspondiente de la reacción 1. Profesor, yo creo que a mí no me quedó muy claro lo de, o sea, lo de 1 más 2 requerido. Sí, vos sustituís aquí 200% igual la alimentación menos 280. O sea, aquí pones 280. Y aquí abajo pones 280. Esta es la definición de porcentaje de exceso. Que es, acordémonos, es un exceso sobre el valor estequiométrico o sobre el valor teórico. Por eso es que va 280 abajo. Y lo que hacemos es un despeje. Este 200%, acordémonos que eso equivale a dos unidades. Uno es 100%, dos es 200%. Y de ahí es donde despejamos la alimentación. Y de ahí sacamos que esto que estaba, es un despeje. ¿De acuerdo? Ah, ok. Sí, gracias. Sí, entonces, nada más acordémonos que 200% pues equivale a poner un 2. 200 entre 100. Entonces, continuamos con el balance de masa de la reacción 1. Que me interesa, entonces, empezamos poniendo lo que entra. Lo que entra, que en este momento sabemos que es 80 kilomoles de etano. Y habíamos calculado 840 kilomoles de oxígeno. Acordémonos que eso es 820 más 20. 840. De CO2 al inicio no hay nada, agua al inicio no hay nada. Seguimos colocando la generación, lo que se va a generar. Eso se va a dar del lado de los productos. Y entonces, vamos a analizar este primer término. Este primer término contiene un factor estequiométrico. Que nos dice que se ocupa, se generan 2 moles de CO2 por cada mol de etano. Eso es lo que nos dice ese factor. Acordémonos que aquí no nos lo dice el problema, pero por los cálculos que hicimos, el etano debe ser el reactivo limitante. Que es este, el que va de primero aquí. Entonces, por eso es que es CO2 versus etano. Y el factor estequiométrico es 2. Multiplicado por los moles de etano que están entrando. Moles de reactivo limitante que entran, que corresponde a estos 80. Porque el etano es el reactivo limitante. Eso multiplicado por 0.8. ¿Por qué sabemos que es 0.8? Porque el problema dice que el 80% del etano se me convierte en CO2. De ahí sacamos que es 0.8. Esto corresponde a lo que llamaríamos X1. O sea, aquí abajo X1. X1 es la conversión de la reacción 1. Que aquí dice 0.8. Y la explicación es, el problema nos lo está diciendo, 80% del etano se convierte en CO2. Eso nos están dando la conversión. Y aquí tendríamos los moles que se producen de CO2 haciendo estas multiplicaciones. En el caso del agua, vean el factor estequiométrico 3. Porque aparece un 3 en la reacción química. Entonces, 3 moles de agua se producen por cada mol de etano. Entonces, 3 el factor estequiométrico. Multiplicado por los moles de etano, que es el reactivo limitante. Multiplicado por 0.8, que es la conversión de la reacción X1. Eso nos da los moles de agua. Y ya tendríamos la generación. El consumo. Vean que el consumo con signo negativo, porque resta, se va a dar del lado de los reactivos. Y entonces el análisis es muy parecido. En la columna del etano, vamos a leerlo de esta manera. Menos factor estequiométrico, que va a ser igual a 1 en este caso. Entonces, 1 multiplicado por 80, que son los moles de reactivo limitante. Multiplicado por 0.8, que es el valor de X1, la conversión. Eso nos da el primer término. Y el segundo término, menos 3.5, que es el coeficiente que tenemos aquí en la reacción. 3.5 moles de oxígeno se requieren por cada mol de etano. Multiplicado por 80 moles, que es los moles de reactivo limitante. Multiplicado por 0.8, que es la conversión. Y pues del lado de los productos, sería igual a 0. Entonces, esas son las tres líneas que tenemos que escribir. Y ahora procederíamos a sumar verticalmente. Y cada una de estas sumas, pues lo que nos va a dar es los moles que van a salir de cada uno de estos sustancias o componentes. Haciendo la suma en el caso del etano, nos va a dar 16. Salen 16 moles de etano. Haciendo la suma en el oxígeno, pues nos salen 616 moles de oxígeno. Estoy hablando de moles, pero acordémonos que por ahí la unidad es kilomoles. Entonces, pues entendamos que son kilomoles. Al sumar el dióxido de carbono a la generación, todos los números son 0, excepto en una posición. Entonces, haciendo la multiplicación nos da 128 kilomoles de CO2. Y finalmente con el agua es, haciendo los números, 192 kilomoles de agua. Esto representaría la reacción 1. Y vamos a ver que algunos de estos números todavía van a cambiar en el caso de la reacción 2. O sea, estos números son datos de entrada, datos de salida de la reacción 1, datos de entrada de la reacción 2. Vamos a continuar, pero primero alguna pregunta. Si me dan un par de minutos, ¿o explicamos la reacción 2? Si no hay preguntas, pasamos a la reacción 2. Pasemos a la reacción 2. Sí, vamos a pasar a la reacción 2. Un momentito. Aquí está la reacción 2. Entonces, detallito importante, vean que lo que entra a la reacción 2 es 16, 16 kilomoles. ¿De dónde salió este número? Es lo que salió de la reacción 1. Entonces, lo que salió de la reacción 1 es lo que entra a la reacción 2. Eso es un detalle importante. De oxígeno, ¿cuánto entra? 616. ¿Qué es eso? Lo que salió de la reacción 1. En el caso del agua, ¿cuánto hay en el agua? Al inicio de la reacción 2, 192 kilomoles. Esto es importante. Hay agua, o sea, reactivo, producto desde el inicio. 192 kilomoles. ¿De dónde salió esto? De la reacción 1. Entonces, vean, de ahí es de donde estamos tomando esos datos. Monóxido, todavía no tenemos monóxido, por eso hay un 0. La generación, pues va a ser la misma historia, pero ahora les tendría que explicar por qué razón es 0.5. A ver si alguno de ustedes, viendo la columna del etano, que entran 16 y salen 8. ¿Por qué razón sabemos o podemos llegar a saber que es 0.5 la conversión de la reacción 2? Porque se consume 0 a la mitad. Se consume la mitad. O dicho de otra manera, el problema nos dice que al final tienen que quedar 8 kilomoles de etano sin reaccionar. O sea, sabemos lo que sale al final. Sabemos lo que entra y sabemos lo que sale. De ahí es de donde podemos sacar que lo que se consume es la mitad. Lo que se consume son 8. Entonces, de ahí es de donde podemos sacar que lo que se consume es el 50%. O sea, la conversión, acordémonos, es lo que se consumió entre lo que se alimentó. Entonces, se consumen 8 y se alimentaron 16. De ahí sale el 50%. Entonces, ¿queda claro por qué razón es 50% el X2? Sí, alguien quiere preguntar. El problema nos dice que salen, que al final quedan 8 kilomoles de etano y están entrando 16. Entonces, se tienen que consumir 8. Entonces, consumido entre lo que entró, 8 entre 16 me da 0,50. Observen ahora, analicemos así rápidamente a ver si se parece lo que está escrito aquí a lo que habíamos hecho antes. En el caso de la generación del CO, el coeficiente estequiométrico 2 multiplicado por los moles que están entrando del reactivo limitante que es 16 y multiplicado por 0.5. O sea, la mecánica es similar, coeficiente estequiométrico por moles de reactivo limitante por X2, conversión de la reacción 2. O sea, se va haciendo mecánico. En el caso del agua, coeficiente estequiométrico 3 por moles de reactivo limitante, que en este caso es 16, por conversión de la reacción 2, que aquí vale 0.5. Entonces, vemos que aquí tenemos los moles que salen de agua. En el caso del consumo, consumo de etano menos 1, coeficiente estequiométrico, por 16 moles de reactivo limitante, por 0.5, conversión de la reacción. Eso me da el etano, consumo de oxígeno menos 2.5, que es el coeficiente que aparece aquí en la reacción, por 16 moles de reactivo limitante, por 0.5, son los moles de la conversión de la reacción 2. Eso me va a dar los moles de oxígeno que se consumen. Y entonces, con eso estamos listos para hacer las sumas de cada columna y obtener los moles que van a salir o los kilomoles de cada sustancia. Entonces, vemos que tiene que salir 8 kilomoles de etano. De oxígeno, vemos que va a salir 596 kilomoles y esto ya es final de CO2, bueno, CO2 es de la reacción anterior. Monóxido, lo que sale es 16 kilomoles, este dato también es final. Y del agua, lo que sale es 192 más lo que se generó, me va a dar 216 y este valor ya son valores finales. Con esto prácticamente tenemos resuelto el problema, porque ahora tenemos, esto es un detallito, pero aquí ya tenemos todo lo que sale. El etano que sale, CO2, monóxido, agua, oxígeno y el nitrógeno que no cambió. Y si sumamos todo eso, pues nos da unos moles totales, unos kilomoles totales y estos kilomoles totales es el 100%. Bueno, en este caso, por la cuestión del redondeo decimal, nos está sumando 99,88, pero en principio 4124 es el 100% y yo puedo proceder a calcular los porcentajes y esto es la composición que me pedía el problema, la respuesta al problema. ¿Alguna pregunta sobre cómo estamos calculando la composición? Estos números son el resultado de los balances que acabamos de hacer. ¿Cómo haríamos la verificación? ¿Cómo harían ustedes la verificación? Y ya con eso terminamos. Como es balance de masa, ¿cuál va a ser la unidad que nos conviene utilizar? ¿Moles? Te tendría que corregir porque como es balance de masa, yo les dije en una clase anterior que siempre lo que se conserva son los kilogramos. En reacciones químicas, de hecho, los moles no se van a conservar. Entonces, si yo hiciera un balance de moles, ustedes pueden verificar que los moles que entran no son iguales a los que salen. Entonces, no se están conservando. Lo que sí se va a conservar son los kilogramos. Entonces, lo que tenemos que hacer es hacer el cálculo de pasar todo a kilogramos. O sea, todos los moles de entrada a kilogramos y todos los moles de salida a kilogramos. De acuerdo, vean que ahí sí vamos a demostrar que los kilogramos que entran son iguales a los kilogramos que salen. De nuevo, insisto, lo que se conserva son los kilogramos, la masa. Y aquí esta sería nuestra verificación.